¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de este segmentito de emergencia se podría decir que estamos haciendo las recogidas en cuarentena donde bueno, aportamos al cuidado mental de cada uno de ustedes otorgándoles entretenimiento en este caso voy a mostrarles un poquito de lo que estuve juntando los últimos meses que por ahí cuando estaban por separado no valían la pena pero que bueno, juntos me parece que es buen material para un video excepcional dado que este tipo de cartuchos sentimos que no entrarían en el segmento dedicado a los cartuchos de Family el compendio nostálgico, el cual les comento que está volviendo dentro de muy poco estamos haciendo un cambio de imagen, estamos desarrollando un montón de cosas y bueno, la pandemia nos tiene detenidos también antes de que ocurra todo este cambio paradigma en nuestra vida estuve comprando jueguitos de Family por aquí y por allá y entre algunos lotecitos siempre me venían estos ejemplares que en un principio los miraba por arriba porque los múltiples son esos cartuchos que hay miles miles, 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 miles los juegos son todos clásicos, siempre son los mismos juegos este tipo de múltiples estoy hablando pero a medida que fueron apareciendo les fui encontrando el encanto y por ahí ya no me interesa mucho el contenido del cartucho sino el diseño de la carcasa, la label lo compro como un objeto en sí mismo que no necesariamente deba ejecutarse vamos a empezar por ejemplo con los más falsos de todos que serían estos este es el tipo de cartucho que nadie quiere tener 300 en uno este cartucho lo recuerdo muy bien puesto que fue el primer múltiple con una promesa extrema que he visto de hecho Kako el compañero de Adersid fue el que lo tuvo y la promesa duró muy poco porque primero ya te genera incredulidad que tenga 300 juegos y después lo pones y resulta que son simplemente los que están acá en el sticker y ahí está la lista de los juegos esto era impresionante la letrita es tan diminuta que leer los nombres de los juegos es incurrir en el ejercicio de la filatelia un 118 en 1 que es básicamente la misma mentira tiene una inscripción en el sticker Pedro y de nuevo la listita microscópica otro cartucho que tiene los mismos juegos una y otra vez por ahí el sticker no goza de demasiada belleza pero tiene sus cositas sus detalles el pingüinito ese la forma de cartucho es muy clásica es un objeto bastante lindo los siguientes que son los más ordinarios de todos que son los que estos ya casi yo no los quiero sobre todo estos dos son los 4 en 1 que te venían con los families si eran 4 en 1 de pistola a mi me hace bajar más este cambio es un poco más inusual en los juegos que tiene el diseño no es muy divertido y detrás tiene el sticker este que si es bastante este es muy lindo y además es muy característico del family otro sticker de distinto modelo y el mismo pero con distinto color y ahí ya podemos empezar a armar nuestra colección el siguiente es este cartucho muy singular que es un Contra Contra fue víctima de muchísimas recopilaciones yo calculo que dado su dificultad y su variedad de armas en las que el plástico es muy feo de este cartucho te ponían el juego dividido por niveles básicamente y vos lo podías elegir y vos si eras niño gozabas de tener esa posibilidad el sticker nos demuestra técnicas ya en desuso de ilustración y muchas letras en un idioma milenario los siguientes son los que yo divido por los detalles en dorado y ya este tipo de cartuchos no jamás directamente creo que cuando los compro ni siquiera los pongo en el family porque los compro como una especie de adorno son los diseños de la carcasa son bastante extraños los stickers son muy poco vistos y tienen estos detalles de impresión en un color dorado o perlado en este caso perlado que documentan el tipo de impresiones que se realizaban en una época me parece que es muy valioso estos tienen detalles en dorado y además estos son realmente este cartucho en si es poseedor de una belleza inmensa con este agujerito en el costado que te dan ganas de colgarlo en tu billetera un cuadradito ahí para poner no sé algún título o algo por el estilo es un cartucho muy lindo y el sticker en si lo que tiene son estas impresiones que no solamente están enchapadas en oro puro sino que además tienen relieve si el anterior era un documento valioso este es un documento invaluable de la misma línea parecieran ser este cartucho que es más grande he visto en instagrams rusos que por ahí era muy común este tamaño de cartuchos este es el único que tengo con este formato y lo compré simplemente por esto también tiene un dragón no sé qué significan por supuesto estos símbolos pero me llama la atención eso que tiene un dragón este también tiene un dragón y podemos notar algunos símbolos que se repiten nuevamente el detalle en oro puro y el relieve que hacen de este cartucho un objeto poseedor de una belleza indescriptible y el sticker del fondo es realmente una pieza de diseño exquisita con el dibujo del personaje este creo que jamás lo vimos con tanto esplendor y los personajes del Duck Hunt por último quiero nombrar estos no los junté últimamente sino que quiero declarar la importancia que creo que tienen estos dos cartuchos en sí probablemente sea porque son los que los que Kako y yo tuvimos pero siento que realmente marcan la esencia de una época y creo que muchos de ustedes tuvieron si no es este el otro cartucho sobre todo este tiene unas musiquitas en el menú que creo que muchos vamos a tenerlas en nuestra cabeza hasta nuestros últimos días y como ya es habitual luego de filmar este video y estar mirando estos cartuchos he dejado mi escritorio hecho una piltrafa así que voy a despedirme no sin antes expresar una especie de reivindicación a estos objetos y exaltar su valor platónico hoy en día estos cartuchos de más está decir que no no valen absolutamente nada valen no no queremos hablar de dinero porque acá somos de sentimiento pero creo que el tema del precio es lo que empezó a hacer que que yo empiece a sentirme atraído por estos ejemplares puesto que creo que el hecho de que sean muy baratos y de que sean muy abundantes es lo que hace a una buena colección uno puede tener miles de estos cartuchos de una manera muy fácil y además siempre van a tener diseños distintos por ahí no valen mucho en el sentido de que juegos incluyen pero me parece que lo que tiene el family el family game el family trucho bootleg lo que tiene es un valor agregado que son los diseños apócrifos que ya trascienden el videojuego y se transforman en obras en sí mismo y ahí creo que está la belleza de estos ejemplares así que nada los invito a que en la cajita de comentarios nos dejen no sé algún link a fotos de sus cartuchos más atractivos para que nos cuenten qué piensan al respecto si piensan que estamos acá chamullando si están de acuerdo con nuestras con nuestra sensibilidad y bueno que se suscriban compartan una compartida con sus amigos y amigas y los vemos en el próximo video muchas gracias nos vemos en el próximo video ¡Gracias!